Imponga atención, mediante un comunicado el ministro de defensa Ricardo Patiño dispuso la inmediata investigación en coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además dispuso el traslado del viceministro de defensa Felipe Vega de la Cuadra a la provincia de Loro para verificar el estado de salud del menor agredido. El ministro de defensa se solidarizó con la familia y se comprometió a investigar el execrable hecho que no comulga con los valores que deben identificar a la institución armada. Gracias por ver el video.